Bueno Nakamas, hoy no hay tiempo para intros randoms por el simple hecho de que se viene una teoría bien vergoza. ¡Buenos días Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo una teoría que me ha puesto hasta nervioso, Nakamas. Y lo digo muy en serio, yo no sé de ponerme nervioso frente a la cámara y nada por el estilo, pero por cómo he ido desarrollando esta teoría, ahora tengo muchas ganas de contarla y quiero escuchar vuestro feedback y por eso mismo estoy como... ¡Fuuh! Y la cosa está en que normalmente mis teorías se me ocurren un día, apunto unas cosas guarramente y al día siguiente la desarrollo, la grabo, la edito y la subo, y la tomo por culo. ¿Qué pasa? Que esta vez ha sido diferente, son ideas sueltas que he ido teniendo durante bastantes días, desde hace semanas, tal vez meses, y ante ayer me decidí a organizarlo todo hasta que ha llegado el día de hoy donde voy a contaros todo. Así que no vamos a enrollarnos más Nakamas y voy a explicar en qué consiste la teoría y después ya pasamos a ello. Os aviso de que es una teoría densa, la voy a dividir en 5 partes, todas dentro de este vídeo, ahí en la descripción os dejaré las 5 partes y en qué minuto más o menos da comienzo cada una porque son 5 partes que están todas relacionadas entre sí, pero he preferido dividirlas. La primera, los D, su origen y su historia. Segundo, el origen de la piratería y su primer rey pirata. Tres, los países aliados y el origen de las armas ancestrales y cuáles son cada una de ellas y sus poderes. Cuatro, los Road Poneglyphs y la única manera de conseguir llegar a Love Tale. Y por último, el doble significado de la D en el apellido de muchos personajes de One Piece y sus constantes duelos a lo largo de la historia. Como iréis viendo, algunas de estas partes van a ser más extensas que otras, alguna parte es bastante corta, así que en la cámara os vamos a dar comienzo con la primera, los D, su origen y su historia. Los D en aquel momento, en el siglo vacío, hace 800 años, era una civilización que habitaba en una isla de a tomar por culo, Love Tale. Tenían unos conocimientos científicos increíblemente avanzados respecto a lo que correspondía en esa época. Es más, incluso a día de hoy, la única persona que ha sido capaz de asemejarse a semejante avance tecnológico es el Dr. Vegapunk sin haber llegado a ello todavía. Gracias a los constantes avances tecnológicos, científicos y demás que tenía este clan, que por cierto, hay que remarcar que no eran malos en ningún momento, o por lo menos una parte del clan no era mala, gracias a todos estos avances consiguieron crear un arma que se puede aplicar a los humanos que es prácticamente invencible. Crearon las Akuma no Mi. Había muchos reinos que temían a este clan por el simple hecho de sacarle semejante ventaja respecto a tema de poder y de armas. Aunque no fueran malos, esto puede pasar en el mundo real también, donde si alguien va sospechosamente demasiado armado, puede ser el país más pacífico del mundo que todos los demás van a tenerle o envidia o miedo o le van a poner un ojo encima. Esto mismo pasaría en aquel entonces con los D. Con lo que apareció cierto personaje que a día de hoy conocemos como Im, quien quiso reunir a diferentes guerreros para poder plantar cara a esta civilización tan avanzada. Im reunió a los cinco guerreros más poderosos de todo el mundo. Esto es algo en lo que coincido con The Royal Shichibuke, que creo que también lo comentó en una teoría, y es que reunió a los cinco más poderosos de todo el mundo, del South Blue, West Blue, North Blue, East Blue y Grand Line, juntándolos y entrenándolos de tal manera que les enseñaría algo que el propio Im creó para ser capaz de contrarrestar ese terrible poder de las Akuma no Mi, los Hakis. De hecho, como pequeño detalle que se me ha olvidado remarcar, que no creo que sea muy importante y es más realmente una mera curiosidad, el nombre de Im justo es la parte volteada de la parte final de Akuma no Mi, es decir, la parte de Mi, si le das la vuelta, es Im. Esto podría mostrar también que es un poco la contraparte del propio personaje. Para mí, a pesar de que es un sorprendente, Im me sigue pareciendo un Di. Yo creo que Im pertenece a este clan, pero es como la parte de la oveja negra, digamos, algo que iremos mencionando más adelante. Y a fin de cuentas, al conocer un poco los avances científicos de su propia civilización, como son las Akuma no Mi, de una manera u otra conseguiría contrarrestarlos con los Hakis. Estos cinco guerreros más adelante serían premiados con la Operación de la Eterna Juventud y obtendrían el nombre con el que los conocemos a día de hoy, el Gorosei. A raíz de estos inicios, de lo que en un futuro acabaría siendo el gobierno mundial, consiguieron reunir a otros 20 países que decidieron aliarse a Im y el Gorosei para enfrentar a esta civilización de los Di, consiguiendo de esta manera, junto a los Hakis y con una superioridad numérica increíble, derrotarlos. Y los Di, obligados a ello, no tuvieron otra opción más que escapar de Laugh Tale, dividirse y esconderse por el mundo, ocultando su nombre original y mostrándose con un apodo abreviado de este, los Di, la D. El gobierno mundial fue el que oscurecía a todo el mundo, privando de sus libertades, justamente todo lo contrario a lo que querían los Di, con lo que ellos decidieron autoproclamarse como los encargados de hacer el amanecer de este nuevo mundo, creando el amanecer que en inglés significa Down, de ahí la abreviatura de la Di que ellos mismos se pusieron. De todas formas, veremos más adelante que no es el único significado que vamos a encontrar en la Di. Y antes de terminar con esta primera parte, como dato curioso que creo que encaja bastante, casualmente, el barco en el que está ese sol que va a hacer amanecer al mundo, donde está el Di que finalmente va a poner fin a todo, precisamente, justo ese barco se llama el Thousan Sunny, los mil soleados. Dando a entender, repito, que en ese barco se encuentra el sol que dará el amanecer, Luffy. Esta segunda parte es bastante más corta y es el origen de la piratería y su primer rey pirata. Vamos a ir. Como ya he mencionado antes, escaparon de Laugh Tale, se tuvieron que lanzar al mar, el lugar más libre del mundo en ese momento, siendo liderados por una persona que se pondría un nombre en clave para que precisamente el gobierno mundial no le identificase. Ese nombre en clave sería Joy Boy. Cuando los Di se lanzaron al mar, automáticamente se creó un nuevo concepto en este mundo que a día de hoy es muy importante. Se creó la piratería. Es más, la primera era de la piratería, en la cual también explicaría el por qué solamente los Di son los que pueden convertirse en reyes de los piratas, porque fueron estos mismos los que la idearon, la era de la piratería, siendo el primer rey de los piratas Joy Boy, el segundo Goldie Roger, y el tercero y probablemente último será Monkey D. Luffy. Tercera parte, los países aliados del clan Di a lo largo del mundo y el origen de sus armas ancestrales. Intentaron vivir libremente por los mares, de hecho, consiguiendo aliados para en un posible futuro, concretamente dentro de 800 años, consiguieran plantar cara al gobierno mundial. Estos aliados que hicieron por el camino son unos que ya conocemos, o por lo menos en su gran mayoría, los cuales son los siguientes. El país de Wano, quien cerraría las fronteras desde el siglo vacío con el fin, precisamente, de ahuyentar al gobierno mundial de sus fronteras y así evitar que entrasen y fuera un lugar, digamos que a salvo, para el clan Di. Esa sería la razón por la que Wano tiene las fronteras cerradas y a día de hoy no las han abierto. Eso sí, será Momonosuke, el Shogun en un futuro de Wano, quien junto a Luffy abra estas fronteras. En esta aventura también conocerían a los Mink, los cuales viven en Zunisha, un elefante que está perfectamente ideado también para no ser descubiertos, para mantener a los Di protegidos, porque se mueve por todo el mundo sin tener un lugar fijo. Esto explicaría por qué el gobierno mundial no puede pillarles tampoco. De momento vemos que los dos países aliados, Wano, fronteras cerradas, Zunisha, localización irreconocible. Es decir, todo está perfectamente para guardar algo, para guardar y proteger algo. Probablemente también dentro de estos aliados estaría la propia isla Jojin, donde Joy Boy, recordemos, que conoció a la Poseidón de aquella época, a la reina de la isla Jojin de hace 800 años, con la cual hizo una promesa que el propio Joy Boy se disculpó en un poneglyph, puesto que no fue capaz de cumplir esa promesa, que vemos que seguramente ahora Luffy, el nuevo Joy Boy, sea quien realmente sea capaz de cumplirla. Durante este camino, y como iremos viendo también en estos reinos que ya he mencionado anteriormente, y alguno que otro nuevo, encontraron la arma definitiva, las armas definitivas para poder enfrentarse y derrotar al gobierno mundial. Las armas ancestrales. La primera de todas, y como ya se nos ha confirmado en el poneglyph del propio Arabasta, Plutón, la cual se encuentra en Arabasta. Que ojo, Arabasta fue uno de los 20 reinos que decidió formar el gobierno mundial, probablemente, para enfrentar a la antigua civilización de los Di. Pero también recordemos que fue el único de los 20 que rechazó su vida a vivir a Mare y Joa y tener una vida increíble como Tenrubitos. ¿Esto por qué sería? Probablemente porque en esa misma pelea se repintieron de lo que hicieron y no estaban del todo a favor del gobierno mundial. Aún así, por temas de protección, por proteger a Plutón y a los poneglyph que hay en Arabasta, decidieron no liarla más y no desentenderse del gobierno mundial, porque si no, habría problemas. Problemas que se van a dar ahora después de que el rey Cobra haya abierto la boca en el Reverie y el gobierno mundial seguramente no esté muy contento con ellos. Como ya hemos visto que el Gorosei les tenía en el punto de mira a Arabasta y a su reino. Perdón, al rey Cobra y a su reino. Yo hoy voy a encontraría al Plutón de aquella época en Arabasta, quien ahora mismo yo creo que es Vivi. No creo que sea ese barco que se están mostrando en los planos de que si Plutón y no sé qué. Básicamente por un motivo muy sencillo. Es que para mí las armas ancestrales son personas que van heredando este poder cada X tiempo, el cual tiene el poder de manejar algo con mucho poder. Pero esa persona en cuestión no tiene tanto poder. Me explico de la manera más sencilla. Y es con la propia Shirahoshi. Shirahoshi no es una persona poderosa, pero tiene el poder de manejar a los reyes marinos, que son muy poderosos. Con Vivi pasaría lo mismo, con Plutón. Conocemos los barcos de lo que teóricamente es Plutón, este barco de aquí. Pues bien, realmente el poder de Vivi estaría en hablar y ser la única persona en ver y entender al Clan Bauterman de este barco. ¿Por qué Oda nos presentaría al Clan Bauterman en Skypiea? ¿Por qué nos quiere mostrar que los barcos tienen un pequeño espíritu súper agradable y que solamente se presenta cuando te llevas como con mucho lazo con un barco? ¿Por qué haría eso? No tiene ningún sentido, a no ser que sea porque Vivi, Plutón, sería la única capaz de conversar con ese Clan Bauterman de ese barco, de Plutón, y darle órdenes. De esta manera ya tenemos dos armas ancestrales que son personas que no son especialmente poderosas, pero con un poder que conlleva, como diría Batman, unas grandes consecuencias. Y para finalizar, en este trayecto, en este camino, los D también se encontraron con Urano. Una persona capaz de manejar algo terriblemente enorme como es Zunisha. La Urano, de aquella época, le ordenó a Zunisha caminar y caminar eternamente hasta que el día del amanecer llegase y el Urano, en cuestión de ese momento, ya le ordenase finalmente detenerse y que acabase con esa misión que más de 800 años ha durado. Para mí, el Urano de esta época es Momonosuke, quien es capaz de, como ya hemos visto, darle órdenes a Zunisha, con lo que el día que Luffy complete el amanecer de este mundo, será cuando Momonosuke podrá ordenarle a Zunisha que de una vez por todas cese su eterna caminata. De esta manera se combinarían las tres armas ancestrales que en su momento, Joy Boy, hace 800 años, el antiguo rey de los piratas, el primero de todos, consiguió reunir a lo largo del mundo con sus países aliados. Y los cuales, 800 años después, se encontrarán de nuevo. Es más, ya se han encontrado, recordemos que Luffy, el Joy Boy de esta época, ya es muy amigo, o incluso Nakama, de Shirahoshi, Poseidón, de Bibi, Plutón y de Momonosuke, Urano. Tres personas que también, por casualidades de la vida, son los futuros gobernantes de sus respectivos países. Con esto finalizamos esta tercera parte y pasamos a la cuarta, una de las que a mí me parecen las más interesantes de todas, y son los Rose Poneglyphs y la única manera de conseguir llegar a Laugh Tale. Los Rose Poneglyphs, la primera de todas las llaves que hacen falta para continuar esta misión, que Joy Boy dio comienzo hace 800 años, se encuentran casualmente en los países aliados de la antigua civilización que os he comentado. Uno se encuentra en Wano, el que actualmente posee Kaido. Otro se encuentra en Zou, en Zunisha, donde está oculto, y a día de hoy los demás emperadores desconocen su origen, también un antiguo reino. Y el otro probablemente se encontrase en la isla Jojin. Recordemos que Big Mom en este timeskip se apoderó de la isla Jojin y es muy posible que de ahí fue cuando consiguió ese Rose Poneglyph en la isla Jojin. Y todavía queda uno desconocido, pues que se puede embarajar diferentes posibilidades. Puede ser que Elbath, en un futuro cuando lleguemos a esa isla, también tuviera alguna especie de trato con los Di. Es más, conocemos a Jaguar di Saul, un gigante que es un Di, con lo que tampoco podríamos descartar que Elbath tiene secretos que desconocemos de una posible alianza pasada con los Di, como la tienen Wano, como la tienen en Zou, como la posiblemente tuvieron en la isla Jojin y en Arabasta. Es decir, Elbath todavía es un territorio inexplorado con mucho misterio. También puede ser que se diese en la isla Esmeralda o que en el propio Arabasta, a pesar de haber estado ahí, no hayamos visto un Rose Poneglyph que realmente sí que está. Es un misterio ese cuarto Rose Poneglyph, pero desde luego alternativas hay. Todo cuadra a la perfección cuando se consiguen los cuatro Rose Poneglyph, se hace el punto intermedio y ahí teóricamente se encuentra Elbath Tape. Pero entonces cualquiera, cualquier pirata, podría llegar a esa isla y podría convertirse en el rey de los piratas. Sin embargo, estamos explicando que son los Di, uno de los Di, los que está destinado a ser el rey de los piratas. Entonces, ¿dónde está el factor diferenciador? ¿Por qué un Di puede ser un rey pirata y Kaido, por ejemplo, no puede serlo? ¿Por qué Sanks no puede serlo? El secreto está en las ballenas. En el capítulo 968 de One Piece, en el flashback entre Oden y Roger, explican en una conversación entre reyes marinos que el día que los dos reyes se encuentren, incluso las ballenas serán capaces de sonreír. ¿Por qué explican las ballenas? ¿Por qué no dicen los reyes marinos? ¿Por qué no dicen el mundo, los habitantes, las civilizaciones? ¿Por qué concretamente son las ballenas las que puedan sonreír? Por un secreto que Oda nos lo ha mostrado desde que caímos en la propia Reverse Mountain. Oda va a hilar todo de una manera magistral con cierto personaje que ya conocemos desde antes de que se completasen la centena de capítulos, con Laboon. ¿Y qué tiene que ver Laboon con todo esto? ¿Por qué hace falta Laboon para poder llegar a Laftail? Escuchad. Esta raza de ballenas tiene un nombre muy curioso y es que son ballenas isla, las cuales, bueno, pues con el nombre creo que dan a entender bastante que pueden tener relación con la isla más secreta de todas. Será este conjunto de ballenas las que aceptarán a Shira Hossi como reina de los reyes marinos y a Luffy como rey de los mares, rey de los piratas. Los aceptarán como reyes y serán ellas quienes guíen a Luffy a la última isla de todo el mundo. Laftail. Una isla que por mucho que consigas los cuatro Roots Poneglyphs y vayas a esa ubicación, no encontrarás a esta isla, no encontrarás a Laftail, porque las ballenas lo ocultan y solamente mostrarán el camino y la isla a aquellas que ellas mismas consideren su rey. Y aquí será cuando estas ballenas acepten a Luffy como tal, como su rey, y les guíen lideradas por la Boom hacia la última isla de todas donde se encuentra el One Piece. Para finalizar vamos a esta quinta y última parte de todas donde explicaré el doble significado de la D y sus combates históricos. Hemos visto que hay diferentes formas de actuar dentro de los propios D. Por un lado estaría el D más representativo de estos que conocemos y que nuestro protagonista, entre muchos, pertenece, que son la parte de los D que luchan por la libertad, por mostrar el amanecer al nuevo mundo, un rayo de esperanza. Estos son, como he explicado al principio del vídeo, la D proveniente de Dawn, de amanecer. Pero luego existe la contraparte, la otra, la oscura, la que quiere, digamos, gobernar el mundo, que de hecho ya se ha visto que han sido capaces y que estos D, que vienen de esta parte de la historia y no de la otra, tienen ansiedad, quieren gobernar el mundo. Quieren hacer todo lo contrario a amanecer, que viene a ser oscurecer el nuevo mundo. En inglés representado como Darken, oscurecer, que casualmente está totalmente representado por la Akuma no Mi de justo este D, de Marshall D. Teach, con la Akuma no Mi de la oscuridad. Algo muy representativo. Es más, hemos vivido ya nosotros en el manga, lo hemos visto, un capítulo que plasma a la perfección este duelo histórico entre un D del lado del amanecer y un D del lado del oscurecer. Lo hemos vivido en el capítulo 441 en un Ace contra Kurohige. Un combate que parece que solamente era para mostrarnos por qué Ace acabó ejecutado en Marineford, cuando realmente no, también tenía un trasfondo histórico que Oda nos ha dejado entrever y que hasta ahora no hemos visto. Ace, representante del amanecer con precisamente un sol artificial creado con su Akuma no Mi del fuego, algo que puede representar totalmente el amanecer, mientras que se enfrenta a la contraparte, a Kurohige, con una profunda oscuridad que representa precisamente la parte Darken de los D, la parte del oscurecer. Es más, Oda nos plasmó en una frase de Kurohige de ese mismo combate una pista de lo que viene a ser todo el duelo histórico que va a desembocar dentro de nada en One Piece. Y es que Kurohige en ese combate dijo lo siguiente, el sol o la oscuridad, solo puede haber un ganador. Yo sinceramente interpreté esa frase pues claramente como la eterna batalla entre los D de Dawn de amanecer y los D de Darken de oscurecer, donde hasta ahora mismo realmente la batalla la están ganando los de Darken con YM al poder, el cual para mí, repito, es un D de la parte Darken que está gobernando el mundo desde hace 800 años, pero que ahora llegará de la parte Dawn de Luffy y conseguirá crear finalmente el amanecer del mundo. Y hoy voy, Roger y ahora Luffy son los reyes de los piratas, los D que representan la libertad y la búsqueda de su libertad propia. Mientras que en la otra parte de las voluntades heredadas de los D estaría primero YM que a pesar de no morir transmitió su voluntad a Rox di Shebek y que a día de hoy ha heredado Kurohige. Es más, mientras que vemos que los otros tres buscan pues eso, todo el rato la constante libertad, el amanecer y demás, estos tres buscan gobernar el mundo con ya motivos evidentes. YM gobierna el mundo, es un hecho, lo ha conseguido. Shebek quería gobernar el mundo, nos lo explicó Garb en ese flashback, bueno, en esa historia que nos contó Garb de que si hicieron una alianza Garb y Roger para enfrentar a los piratas Rox porque querían gobernar el mundo y demás, las ambiciones de Rox estaban claras y también estaban claras las de Kurohige que en el capítulo 440, previo al combate contra Ace, precisamente le ofreció a Ace unirse a su tripulación diciendo lo siguiente, únete a mí, Ace, con mi tripulación podremos gobernar el mundo. Aquí da claramente a entender que tiene las mismas ambiciones que sus predecesores, es decir, no quiere ser el rey de los piratas como los otros, quiere ser el rey del mundo, oscurecerlo y gobernarlo todo. Y esta pelea eterna durante 800 años terminará cuando Luffy, el rey de los piratas y rey de los D, en un futuro, consiga derrotar a los dos mayores problemas de libertades de este mundo. Primero a Kurohige, aspirante a rey del mundo y después, en la gran guerra final de One Piece, a YM, el verdadero rey del mundo y lo más cercano a un dios que conocemos dentro de este mundo de One Piece. Nakamas, hasta aquí llegaría la teoría, ya os he avisado de que era un poco densa, dividida en cinco partes y demás, espero que os haya gustado, que estéis de acuerdo y si no estáis de acuerdo o queréis añadir más cosas, pues ahí en los comentarios ya sabéis que podéis añadir lo que queráis. Por lo demás, pues como os comento siempre, Nakamas, me gustaría mucho que os suscribierais al canal, si no lo estáis todavía, que me regalaseis un likecito y que estéis atentos estos días tanto al canal como a mi canal de Twitch que lo tenéis en la descripción porque últimamente estoy haciendo muchos directitos y creo que os pueden ayudar a llevar esta cuarentena. Muchas gracias, Nakamas, por estar ahí. Un saludo y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias!